Hoy es primer miércoles de mes. Recordemos que San José nos espera allí en su humilde taller. Él nos dice, te espero en mi humilde taller. Te tengo reservada una nueva gracia. Gracia que te evitará ahogarte en el error, en la mentira. Gracia que iluminará tu entendimiento para que no tropieces, para que no acojas doctrinas llamativas y extrañas. Hoy San José nos espera con un nuevo aroma, el lirio perfumado del discernimiento. Hoy, en este miércoles, José Fino, primer miércoles de este mes de noviembre que estamos iniciando, estaremos meditando el lirio perfumado del discernimiento. Pero, recordemos que se debe hacer esa gran devoción a San José en el Santo Rosario de los Misterios Gozosos. Iniciemos con mucha fe. Recuerden, Señor, recuerda tú, San José, que esta meditación, que esta gran oración, que este gran rosario es para tu santa devoción y para que tú intercedas ante tu amado Hijo Jesús por todas nuestras intenciones, especialmente por esa intención general que hemos colocado, como es la paz de Venezuela, la paz en Israel, en Ucrania, allí donde hay el conflicto bélico, allí, Señor, y en todo el mundo, queremos la paz. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante, permanente y fiel. Amén. San José, varón prudente y justo, une tu oración a la nuestra. San José, varón prudente y justo, ora por nosotros. San José, varón prudente y justo, ruega por todos nosotros. Queridos, queridos josefinos, la intención es que todos ustedes se unan en este momento de oración, en este momento en que San José también nos bendice al igual que su hijo amado y al igual que su amada esposa, la Reina del Cielo, nuestra Virgen María de Jerusalén. Así que pidamos con mucha fe y con mucha devoción y ustedes que están allí en el silencio, no se queden allí. Llamen a través del 0276-343-1662 y vamos a regalarles este momento de oración, hoy en el Día de Todos los Santos. Y tú, San José, por ser ese santo mayor, ese santo de la Iglesia Católica, ese patrono de la Santa Iglesia Católica, pídele a todos esos santos que también intercedan por todos nosotros, por la salud de todos los enfermos, por la paz de Venezuela, de Jerusalén, de Ucrania y del mundo entero. Iniciamos con mucha fe y con mucha devoción. Ya saben, queridos josefinos, aquí estamos para ustedes, para que cuando se decida y deseen acompañarnos a través del 0276-343-1662, podamos estar en sintonía con Jesús, con María y José. Bendecido miércoles. Iniciamos diciendo, San José, varón prudente y justo, juega por nosotros, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios, pidiéndole a Él que nos dé su luz, pidiéndole y dándole, ofreciéndole nuestras gracias por esa luz que nos llegó esa noche de luz, ese sábado 28 fue una noche grandiosa, llena y derramada del Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo tocó muchas almas y muchos corazones. Sabemos que, San José, tú también estuviste allí intercediendo para que se diera esa gran noche de luz y para que reinara el amor y le abriéramos el corazón a tu Hijo amado. Por eso decimos todos, ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y oramos como Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Patriarca San José ruega por todos nosotros. San José mi Padre y Señor enséñame a querer más cada día a Jesús y a María. Contemplamos los ocho misterios que son los gozos y los dolores en esa vida de San José. y en el primer misterio ese gran gozo el anuncio del ángel de que lo concebido en María es obra del Espíritu Santo. Espíritu Santo tú que obras en cada ser danos la paz danos la concordia que haya empatía en cada hermano. San José que seas tú intercediendo por todos nosotros para que cada día San José podamos tener esa buena nueva del ángel esa buena noticia en nuestras vidas. Amén. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús José y María les doy el corazón y el alma mía. Jesús José y María salvad almas. Amén. Contemplamos en el segundo misterio recordando esa búsqueda de posada que hizo Jesús en Belén para resguardar a la Santísima Virgen María. Virgencita sabemos que San José te cuidó y te protegió. Haz Virgencita que tu amado Esposo San José también nos cuide y nos proteja y que extienda su manto sobre todos nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes. Querido José Fino bienvenido a este miércoles José Fino de nuestro querido patriarca San José y deseamos el segundo misterio. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María inflama mi corazón para que en él sólo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María, les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, salva almas. Amén. Amén. Contemplamos el tercer misterio, el gozo del nacimiento del niño Jesús en Belén y su circuncisión a los ocho días. San José, hoy te pedimos que protejas, que cuides y que le des vida a tantos seres, a tantos seres inocentes que hoy están naciendo, que hoy están por nacer y que hoy se están gestando. San José, así como tú educaste, enseñaste a trabajar, enseñaste a orar y enseñaste a ser un niño de bien, a San José, que cada padre de familia también lo haga con sus hijos. Amén. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. En el cuarto misterio contemplamos la presentación del niño Jesús en el templo ofreciendo un par de tórtolas o dos palomas. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Les doy mi corazón y el alma mía En el quinto misterio Vemos esa gran huida a Egipto Con Jesús y con María San José Pídele a todos los santos hoy Que protejan y que cuiden a todos esos migrantes Que aún siguen saliendo de tantas partes De tantos países del mundo Que seas tú, San José, el que interceda Y el que pida por cada destino Por cada camino Que seas esa guía, San José Para cada uno de ellos Y para que los protejas Amén San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Y Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector de los corazones Los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María Inflama mi corazón Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón Jesús, José y María Les doy mi corazón y el alma mía Jesús, José y María Salva almas Amén Amén En el sexto misterio Contemplamos el regreso de la Sagrada Familia a Nazaret San José Así como tú condujiste a tu familia Allí, a ese lugar santo de Nazaret Haz que cada una de las familias que están divididas Que están separadas Regresen a sus hogares Que sean esa imitación De esa gran familia de Nazaret Que siempre haya un San José Que haya una María Y que también sus hijos Sean también como Jesús Amantes de lo bueno De las costumbres buenas De las enseñanzas buenas Y de todo el amor Que San José Ha dado y dio A su amado Hijo Jesús Amén Amén San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón Para que en él solo reine Mi Dios Jesús Como reinó en tu santo corazón San José Custodio y protector De los corazones unidos Y traspasados De Jesús y de María Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Amén. En el séptimo misterio, contemplamos ese gran dolor que tuvo San José y la Santísima Virgen, con la pérdida y el hallazgo del niño Jesús, en el templo. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodia y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María, inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. Jesús, José y María. Les doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María. Salva almas. Amén. Y contemplamos en el octavo misterio la gloriosa muerte de San José en brazos de Jesús y de María. San José, hoy te pedimos por todas las benditas almas que seas tú, San José, el que puedas sacarlas de allí y llevarlas allí a ese gran sitio celestial que el Señor nos tiene a todos. Dios, cuando todos también estemos allá, que seas tú, San José, el que en la hora de nuestra muerte nos des una buena y santa muerte en brazos de Jesús y de María. Te colocamos hoy a todos los que están agonizando. Te pedimos también, San José, que intercedas por tantos enfermos, por tantas personas que han sido, Señor, desahuciadas. Que seas tú, intercediendo a través de tu Hijo, pidiendo por la salud de cada uno de ellos. San José, te damos gracias porque sabemos que para ti no hay nada imposible. Amén. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. Inflama mi corazón, para que en él solo reine mi Dios Jesús, como reinó en tu santo corazón. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, custodio y protector de los corazones unidos y traspasados de Jesús y de María. San José, les doy mi corazón y el alma mía. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. ¿Desea hacer las letanías? ¿Las tiene allí? No, la acompaño. Vamos a colocar todas nuestras intenciones. Vamos a suplicarle a San José con estas letanías que nos dé la paz, que nos dé un corazón lleno de amor y de gran devoción a Él y que siempre le demos el honor y la gloria a su Hijo y que amemos y tengamos también gran devoción por Mamita María. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del Mundo. Dios Espíritu Santo Santísima Trinidad, un solo Dios Santa María San José Insigne descendiente de David Lumbrera de los Patriarcas Esposo de la Madre de Dios Custodio Purísimo de la Virgen Padre y Defensor del Hijo de Dios Jefe de la Sagrada Familia José Justísimo José Castísimo José Prudentísimo José Fortísimo José Obedientísimo José Fidelísimo Espejo de Paciencia Amante de la Pobreza Modelo de Obreros y Artesanos Gloria de la Vida Doméstica Custodio de las Vírgenes Amparo de las Familias Consuelo de los Pobres Esperanza de los Enfermos Patrono de los Moribundos Terror de los Demonios Patrono de la Santa Iglesia Padre de Nuestra Familia Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Tempia y misericordia en nosotros Señor Le nombró administrador de su casa Y príncipe de toda su posesión Amén Amén Querido hermano José Fino Lo invito a que continúe allí en sintonía Vamos a deleitarnos con ese aroma Con ese lirio perfumado del discernimiento Muchísimas gracias por acompañarnos Amén Bendecida noche y que San José le cumpla todo lo que le ha pedido Amén Continuamos meditando el lirio perfumado del discernimiento San José dice Hijos míos Abrid bien vuestros ojos Para que no seáis seducidos en falsos espejismos Caminad despiertos teniendo como Teniendo sumo cuidado De no caer para que no perezcáis Sed sobrios Y estad en continua vela Vuestro enemigo el diablo Anda girando como león rugiente Al alrededor de vosotros En busca de presa Para que devorar Manteneos pues Firme en vuestra fe En las enseñanzas que recibisteis De vuestros padres No os dejéis desviar No os dejéis desviar del camino verdadero Que os conduce a Dios No os dejéis tambalear por cualquier viento de doctrina Arraigaos en la roca firme que es Cristo Roca que os fortalecerá Roca que os mantendrá en la verdad Verdad que os hará libres Os espero en mi humilde taller Os tengo reservada una nueva gracia Gracias que os evitará Ahogaros en el error En la mentira Gracias que iluminará Vuestro entendimiento Para que no tropecéis Para que no acojáis doctrinas Llamativas Y extrañas Adornaré la tarima De mi carpintería Con bellos lirios frescos Lirios que son bondad De nuestro Dios Lirios que recrean Vuestra vista Para que le adornéis Por la perfección de sus obras Sabéis alma mía Os tengo reservado Un lirio lleno de don aire De gracia El lirio del discernimiento Lirio que revolucionará Vuestra vida Porque a través de él Empezaréis a distinguir Lo que proviene de Dios O lo que viene del enemigo Dilucidaréis lo que es luz U oscuridad Lo que es dicha o desgracia Lo que os trae bendición O maldición El lirio perfumado Del discernimiento Os llevará a descubrir Falsos profetas Profetas que dicen Ser enviados de Dios Cuando en verdad Son emisarios del diablo El lirio perfumado Del discernimiento Os vestirá De luz celestial Jamás caeréis En pozos oscuros Pozos fangosos Que os entorpecen Os enlodan El lirio perfumado El lirio perfumado Del discernimiento Os quita de la araña Y escamas De vuestros ojos Para que veáis La verdadera luz Luz que desciende Del cielo Y os cobija Para que no seáis Engañados Seducidos El lirio perfumado El lirio perfumado Del discernimiento Os dará la gracia De identificar Máscaras Antifaces El lirio perfumado Del discernimiento Os llena Del resplendor celestial Del Espíritu Santo Espíritu de Dios Que os guía Os muestra Os alerta Espíritu de Dios Que os concede La gracia De mirar Más allá De lo que otros No pueden ver El lirio perfumado Del discernimiento Os lleva A profundizar En los misterios Sin fanatismo Sin exageración El lirio perfumado Del discernimiento Os sustrae De la Aparente Religiosidad Del Superficialismo Moral El lirio Perfumado Del discernimiento Cierra Vuestros oídos A la mentira A lo nebuloso A lo que Aparentemente Es Cuando en verdad No lo es Hijos míos Venid pues A mi sencillo Taller Abrid Vuestro corazón Que quiero Embelleceros Aún más Con este lirio Predilecto Del cielo Fijad Vuestra atención En él Embriagaos Con su perfume Admiraos De su belleza Abismados Por su colorido Y delicadeza Sentíos Almas Privilegiadas Ante la generosidad De nuestro Señor No soy yo No soy yo Quien Os lo regala Es Él Quien permite Este encuentro Es Él Que desde Mucho antes De vuestra concepción Ya tenía Ya tenía El día El año Y la hora Señalada Es Él Quien nos Quiere formar Educar Para que no Sucumbáis Como tantas Almas Que creen Estar en la verdad Cuando yacen En la mentira Almas que se Dejan llevar De su Emotivismo Engañoso Almas que creen Que han sido Elegidas Para obras Grandes Cuando en los planes De Dios No estaban Predestinadas Para tal Propósito Hoy Miércoles Josefino Habéis sido Enriquecidos Con el lirio Perfumado Del discernimiento Lirio Costosísimo Selecto Lirio Que sólo Algunas almas Por misericordia Divina Pueden tener Su fragancia Abrirá Vuestras Tres potencias A la verdad Su hermosura Os mantendrá Despiertos Para que no Seáis Engañados El alma Dice San José Hombre del discernimiento Heme aquí De nuevo Ante vuestra presencia Presencia Que da paz A mi corazón Quietud A mi espíritu Y desahogo A mi alma Presencia Que arroba Mis sentidos Para eclipsarlos Presencia Presencia Que me purifica De todo pecado Presencia Que abre mis ojos Para descubrir El error La mentira El engaño La equivocación San José Hombre del discernimiento Heme aquí De nuevo Ante vuestra presencia Porque quiero Aprenderme Aprenderme El camino Que me lleva Al cielo Deseo Ahondar En los misterios En los misterios Divinos Anhelo Encontrar Respuesta Ansío Moverme Siempre Dirigido Por el Espíritu Santo San José Hombre Del discernimiento No os apartéis Un solo instante De nuestras vidas Dejad Impresas Nuestras Huellas Vuestras Huellas En nuestro Corazón Huellas Que nos Llevan A seguirte A vivir Vuestras Santas Virtudes Para poder Llegar Al cielo San José Hombre Del discernimiento Guíanos Siempre Por el Buen Camino Haced Que Nuestro Corazón Palpite Con Fuerza Cuando Esté A Punto De Perecer San José Hombre Del Discernimiento Haced Que Caminemos Con Nuestros Sentidos Dispuestos En Encontrar La Verdad Haced Que Rechace Las Filosofías Llamativas Y Extrañas Haced Que No Tambalee Al Escuchar Conceptos Que Muy En El Fondo De Mi Corazón Sé Que Son Mentiras Errores San José Hombre Del Discernimiento Avisadme Cuando Esté A Punto Cuando Estemos A Puntos De Ser Engañados Sustraídos De La Verdad No Permitáis Que Caminemos En El Bando De Los Desdichados San José Hombre Del Discernimiento Rogad A Dios Para Que El Espíritu Santo Aletee Sobre Mí Para Que Viva En Continuo Pentecostés En Una Constante Fiesta En Un Peren Negozo Amabilísimo José Gracias Por Haber Abierto Las Puertas De Vuestro Taller Por Tenernos En Cuenta En Este Día Día En Que Nuestro Corazón Salta De Júbilo Porque Vos Siempre Lo Adornáis Con Uno De Tus Lirios Perfumados Lirios Que Inflaman Nuestro Espíritu De Vuestro Amor Lirios Que Abre Nuestro Entendimiento Porque Una Gracia Sobrenatural Derramáis Sobre Nosotros Lirios Que Excitan Nuestro Corazón En Abrirlo A Vuestros Consejos Lirio Que Nos Evita Caídas Descalabro Y Suicidio Espiritual Lirio Que Corre Las Cortinas Del Cielo Para Que Os Vea Amabilísimo José En Vuestro Corazón Hay Torrente De Agua Viva Torrentes Que Limpian Nuestro Ser Dejándolo Nuevo Torrentes Que Barren Con Impurezas Con Nuestra Sociedad Amabilísimo José Sois Generoso En Mostrarnos Las Maravillas Del Cielo En Enseñarnos A Morir A Nosotros Mismos Para Nacer A Una Nueva Vida Interior Vida Que 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 Un Himno De Alabanza Himno Salmodeado Cantado Con Maestría Amabilísimo José Como No Amaros Si Pensáis En Mí Como No Amaros Si Sois El Fiel Esposo De María Como No Amaros Si Sois El Padre Adoptivo El Elegido Del Padre Eterno Para Custodiar A Su Hijo Único Como No Amaros Me Embellecéis Con Uno De Vuestros Lirios Lirios Que Cuidaremos Con Amor Lirios Que Son Una Pequeña Semblanza De Lo Que Es El Cielo Lirios Que Son La Muestra De La Perfección De Dios Lirios Que Nos Elevan En Santidad Y En Virtud Lirios Que Unen Nuestro Corazón Al Vuestro Lirios Que Nos Hacen Cómplices Para Atraer A Muchas Almas A Vuestro Taller A Vuestra Humilde Carpintería Lugar Silencioso En El Que Se Aprende Lugar Perfumado En El Que Me Estasio Lugar Santo Que Me Acerca Al Disfrute Del Gozo Eterno Amabilísimo José En Vuestras Manos Jamás Tendré Perdida Porque Fuiste Cohabitado Por Dios Fuiste Adornado De Singulares Virtudes Fuiste El Esposo De La Madre Del Salvador Mi Amado San José Llegaste A Nuestras Vidas Para Transformarla Llegaste A Nuestras Vidas Para Infundirnos Más Devoción Hacia Vos Llegaste A Nuestras Vidas Para Perfeccionarla Llegaste A Nuestras Vidas Para Enseñarnos Y Acogernos Lo Bueno Lo Que Si Vale Para El Cielo Que Privilegiados Somos Al Llevar En Nuestro Corazón El Lirio Perfumado Del Discernimiento Lirio Que Robustecerá Nuestro Espíritu Para Identificar El Bien Que Hermoso Que Hermoso Es Este Lirio Que San José Hoy Nos Ha Dejado Entrar A Su Taller Para Que Nosotros Podamos Quitar Todas Esas Telarañas Toda Esa Oscuridad De Nuestra Vida Y Podamos Discernir Decirle A Dios Que Si Entendemos Que Si Queremos La Sabiduría De Su Santo Espíritu Para Poder Discernir Su Palabra Ese Entendimiento Que Solo Él Permite Que Nosotros Tengamos Queridos Amigos Josefinos Que Hermoso Es Este Aroma Y Que Grandes Son Las Virtudes Que Hemos Venido Meditando A Través De Estos Lirios Por Eso Cada Miércoles Cada Miércoles Los Vamos A Meditar Y Ustedes Allí En Casa Los Van Repasando Para El Que Vamos A Hacer En Cada Miércoles Porque Todos Están Enlazados Vamos A Discernir Para Poder Tener El Amor De Dios Para Tener La Paciencia La Prudencia Que Todos Esos Aromas De Todos Esos Lirios Nos Cubran Y Nos Permitan Imitar A San José En Esas Grandes Virtudes Por 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 Queridos Josefinos, allí les dejamos para que ustedes allí en casa, con toda su familia, puedan discernir y meditar cada uno de estos lirios. Oración a San José Oh San José, cuya protección es tan grande, tan poderosa y eficaz ante el trono de Dios. En tus manos entregamos todos nuestros intereses y deseos. Oh San José, asistirnos con tu poderosa intercesión. Obtened por mí, de tu divino Hijo, vuestro Señor, todas las bendiciones espirituales que necesitamos, a fin de que habiendo conseguido aquí en la tierra, la ayuda de tu poder celestial, podamos ofrecer nuestra gratitud y homenaje al Padre más amoroso. Amén. Vamos a pedirle a ese gran santo, San José, que también nosotros podamos llegar a tener la santidad. Te pedimos, San José, la santidad para todos los que integran la Iglesia Católica, donde tú eres el Padre de la Iglesia. Te pedimos por la santidad de nuestro Papa, también de nuestros obispos Mario Moronta, y también su obispo auxiliar, Juan Ayala, la de todos los sacerdotes, religiosos y religiosas. Haz que cada uno de ellos cultive y que siempre reguen y que les abunde a ellos la santidad. Y que también nosotros, a través de la oración y de esta gran devoción a todos ustedes, a todos los santos, a nuestra Iglesia, a ti, San José, podamos obtener algún día la santidad. Por eso, San José, nos consagramos una vez más ante ti diciendo, Me consagro ante ti, mi buen San José, y hoy vengo a tu presencia para pedir tu protección. Desde ya, te elijo como mi Padre, mi Protector y mi Guía. Bajo tu amparo, pongo mi cuerpo y mi alma, propiedad, vida y salud. Acéptame como hijo tuyo. Presérvame de todos los peligros, acechanzas y trampas del enemigo. Asísteme en todo momento, pero sobre todo, asísteme en la hora de mi muerte, para que como tú pueda ver a Jesús y a María. Amén, amén, amén. Les recordamos, queridos amigos josefinos, que hoy también se meditan, aparte de los misterios gloriosos del Santo Rosario, los misterios gozosos que se ofrecen en honor a San José por ser primer miércoles de mes. San José, varón prudente y justo, sé nuestro acompañante permanente y fiel. Amén. Gracias, queridos josefinos. Gracias por estar allí junto a nosotros. Gracias por haber compartido y haber estado en este taller, en este humilde taller con San José. Los esperamos el próximo miércoles para que sea Él el que nos deje un aroma más. Y recuerden, no dejen que esos aromas, esos lirios que hemos meditado, se pierdan. Cultivémoslo cada día, cada uno de ellos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos. Y les pedimos que no se aparten, porque ya en unos instantes viene la Santa Eucaristía. Bendecida noche para todos. A ti, María.